Perú, que va a ser nuestro último... Perdón, Nani, pero Chile está tratando de cerrar a Gareca. Pero Perú también se le fue reenoso, ¿no? Sí, sí, sí. Dos selecciones íntegro. El técnico está por asumir Jorge Fossati. Fossati fue campeón con el Universitario de Perú hace pocas semanas. La figura Paolo Guerrero. Jugadores destacados, el Rash. El Rash. El Rash. La figura es el Rash. La figura es el Rash. El Rash es el mejor 4 de América. Google Viral te da la bienvenida a un contenido más del canal. Arrancamos con toda la información, mi crack futbolero. El sorteo de la Copa América 2024 determinó que la selección Verona comparta el grupo A con Argentina, Chile y el ganador del enfrentamiento entre Canadá y Trinidad de Tobago, el cual fue catalogado como el grupo de la muerte del torneo. Ni bien se conocieron la conformación de los grupos del certamen continental, la prensa argentina y chilena informaron de esta manera al saber que jugarán contra la bicolor en territorio estadounidense. Como informó la prensa argentina tras saber que jugará con Perú. Por ejemplo, el diario Olé dejó en sus redes sociales la apertura para que los hinchas albicelestes den su apreciación del grupo Opiniones. Además, recordó que ya le ganaron en Lima a Perú por las eliminatorias. La escaloneta estará en el grupo A con Perú, a quien venció 2 a 0 por eliminatorias. Y esta última en la clasificación al próximo Mundial. Por su parte, Ace Sports dio su panorama al completo de su seleccionador en la Copa América. Rivales confirmados para la Copa América. La selección argentina ya conoce a los tres rivales con los que compartirá el grupo A en busca de retener el título obtenido en Brasil 2021. Perú, Chile, Canadá, Trinidad y Tobago informó. Además, reveló que la fecha en la que jugará frente a la blanquirroja. Perú, el tercer rival de Argentina en la Copa América 2024. El último partido de la fase de grupos será el 29 de junio en Miami. Detalló el medio Aucho. Como informó la prensa chilena tras saber que jugará con Perú. Yéndonos al sur del continente, TNT Sports Chile. La restó importancia al clásico del Pacífico que se jugará en el torneo y le dio más énfasis al duelo que sostendrán contra los campeones del mundo. Cuando reeditaremos la final de 2016, La Roja se estrenará contra Perú en Arlington para luego moverse al mítico MetLife Stadium de Nueva Jersey para chocar con la albiceleste y cerrar contra el ganador de la serie entre Canadá y Trinidad de Tobago en Orlando. ¿Qué tal? Señalaron el... Vamos con Perú, que va a ser nuestro último... Perdón, Nani. No sé si lo dijimos, pero lo dimos a entender. Pero Chile está tratando de cerrar a Gareca. Chile está tratando de cerrar a Gareca, que viene y para mí es importante porque... Y Perú va de la mano con Chile en varias cuestiones. Y pero porque Perú es clásico, la verdad que tiene un muy... Pero Perú también se le fue renoso, ¿no? Sí, sí, sí. Dos selecciones sin técnicos. Bueno, contra Argentina 54 partidos, 5 victorias, 14 empates, 35 derrotas. El técnico está por asumir Jorge Fosati. Fosati fue campeón con Universitario de Perú hace pocas semanas. La figura Paolo Guerrero. Habla lo mismo que Chile, que dice Alexis Sánchez. Lo mismo, Paolo Guerrero está allá. Tampoco tuvo un recambio. Exacto. Bueno, jugadores destacados, el Rayo. El Rayo. El Rayo. La figura es el Rayo. La figura es el Rayo. El Rayo es el mejor 4 de América. ¿Cómo lo ves al Rayo corriendo a Alfonso Davis? Ahí, una buena carrera. Concesión en el ranking 35. Está bien, ¿eh? Está bien Perú. Ganó dos Copas Américas, 39 y 70. Perdón, hablando de eso, de velocidad, saben que se hizo un ranking. Hubo una... Y el Rayo está entre los más veloces. Hubo una agencia que midió cómo corrían los jugadores y Advíncula le ganó a Alfonso Davis. Habría que ver sin pelota. ¿Y sabemos el más rápido quién es? Advíncula. ¿Salió el más rápido de todos? Salió el más rápido. Bien rápido. Esto es un estudio que se hizo. ¿Qué me mirás? Ahí va a decir una verdad, pero... Mirame el que mejor juega. Dame a Perú. Vamos a ver a Perú. Vamos a Perú. Vamos. Y nos metemos con Perú. También es otro de los equipos que no llega de buena manera desde lo futbolístico. Pero nosotros queremos primero ver este antecedente Copa América en Venezuela 2007. Con Leo Messi jovencito. Convirtiendo... Pase de Riquelme. Román. Claro. En este buen torneo que hizo la selección que llegó de una manera extraordinaria a la final. Y no tuvo un buen partido contra Brasil. Y perdió 3 a 0. Equipazo. Equipazo. La verdad que sí. Y de aquel partido de Copa América 2007 nos vamos a ver lo que pasó hace poco en el último juego por eliminatoria. La Zingareca. Donde... Dos goles de Messi. Messi que ingresó. Recital de la Argentina en el segundo tiempo acá. Mira el gol este. Qué bueno. No lo había marcado a Perú por eliminatoria. Este es un gran movimiento para definir de primera. Para amortiguar el centro. Difícil de... Y un golazo. Claramente Perú tuvo esas dos etapas de Gareca muy buenas y después como que algo ya observó también que se venía. De falta de recambio. De falta de recambio. Y con 39 años ahora, en enero cumplirá 40. Y sí. Paolo es la figura de Perú. Paolo Guerrero viene de una muy buena Copa Sudamericana. Paolo Guerrero viene de ser uno de los buenos baluartes de la Liga de Luis Ubel Díaz. Que no pudo venir en Racing. Desprestigiado quizás en Racing o sin poder rendir. Jugando poco. Póngale el adjetivo que quieran. No lo ponían. No lo ponían. En Liga aportó mucho. A la Liga de ahí. En Liga jugó rápido y bien. Claro. Un poco buena pelota. Paolo Guerrero entonces. La figura que va a llegar con 40. Es más, está siendo seguido de cerca por algunos clubes de Brasil nuevamente para volver a Brasil. No. Brasil jugando a 9 de 40. Raro eso. Raro. Pero también habla de falta de algunos centrodelanteos. Y mirá, nos quedamos con el antecedente de Perú en una Copa América. Digo él porque en estos últimos tiempos Perú ha sido uno de los... De las selecciones que levantó la Copa América. Solamente Ecuador y Venezuela no la han ganado. Perú sí la ganó. Pero ya en estas últimas ediciones llegó a la final de aquella edición 2019. Argentina pierde con Brasil en la semi. Perú llega a la final contra Brasil. Y sí. Realmente. Muy digno. Muy buen torneo. Aquella selección del Tigre-Gareca. Y Gareca llegó a Perú a un mundial después de 36 años. Lo llegó a una final de una Copa América. Y de futuro se partió con Australia por penales. Si no era otro mundial más. Con Nueva Zelanda. Con Nueva Zelanda. Claro. Con otro mundial más. Bueno, y lo metió en el repechaje. La verdad que lo de Gareca, impresionante. Todo eso que hizo Gareca de formar una selección, de ir buscando, de reclutar. No lo tiene. No lo tiene más. No hubo recambio. Por eso me sorprende lo de Chile. Sabiendo él que le está costando mucho el recambio que se meta ahí. Pero bueno, quizás. Puede ser. Parece raro. Puesto de entrenador de la selección peruana se mantiene en vilo hasta el día de hoy. El director técnico Juan Reynoso sigue en el cargo de manera oficial. Mientras se confirmó el interés de la Federación Peruana de Fútbol. Pero contar con los servicios del uruguayo Jorge Fossati. Quien sería su reemplazante en medio de ese contexto. Uno de los capitanes de la bicolor. Pedro Galece dio a conocer su opinión al respecto. Durante un evento comercial del ex arquero Fischer Guevara. El número uno de la selección peruana. Tendió y habló de los diferentes temas que conciernen a la blanquio roja. Y su inicio en las eliminatorias. Tras ello el guardameta respaldó la continuidad del cabezón en el banquillo. Y pidió respeto. Además se refirió a Fossati. Nadie duda de la experiencia que tiene el profe Fossati. Por lo que ha hecho en su trayectoria. Y ahora que fue campeón como universitario. Pero creo que hay que respetar un poco a Juan Reynoso. Que también tiene una gran trayectoria. Lastimosamente nos han dado los resultados. Pero los jugadores estamos para apoyar a quien esté. Declaró Galece. En más de una ocasión la Federación Peruana de Fútbol. Ha mostrado su interés por contar con los servicios del técnico de la U. En los próximos desafíos de la selección. Sin embargo aún este organismo que tiene el director general del fútbol. Juan Carlos Solitas como protagonista de la operación. No puede concretar la salida oficial de Juan Reynoso. Fossati desde su posición asegura que está enfocado ahora mismo en la temporada 2024. De la Liga 1 con los cremas. Al menos hasta que no se resuelva la situación con el cabezón. El estratega Charroa mantendrá el compromiso con el cuadro de Ate. Por lo que seguirá planeando la próxima campaña. El respaldo de Galece a Juan Reynoso. Pese al mal arranque de la selección peruana en las eliminatorias. Con dos puntos logrados de 18 posibles. Pedro Galece ha manifestado su total apoyo a Reynoso. Quien tiene la opinión pública en su contra. Por los resultados negativos. El pulpo consideró que sea cual sea la decisión que se tome desde la Federación Peruana de Fútbol. Se debe amparar siempre a quien esté al frente del equipo. La selección está pasando por una situación muy complicada. Nadie quería esto. Pero debemos estar juntos todos. Para levantar el apoyo siempre va a estar con Juan Reynoso y su comando técnico que vinieron a trabajar. Lastimosamente no se ha dado la situación de estar peleando por la clasificación en los primeros lugares. Que era lo que todos queríamos. Señaló el guardameta de la bicolor. Todavía tenemos tiempo y la selección se va a levantar con el profe todo el apoyo que se merece. Ahorita no podría hablar si habrá un nuevo técnico o si el profesor se queda óseo. Yo no sé nada todavía. Eso depende de los dirigentes de la federación. Los jugadores estamos para apoyar a Reynoso o al comando técnico que venga. Añadió, el combinado peruano volverá a la acción en junio de 2024 para competir en una nueva edición de la Copa América. La blanca y roja intentará consolidarse como equipo en ese torneo de cara a los próximos desafíos de las eliminatorias. Donde se encuentra en el último lugar antes en marzo y junio se tiene previsto una fecha doble de amistosos FIFA. La pelea en el clasificatorio sudamericano se retomará recién en septiembre del año siguiente. La bicolor se medirá con su similar de Colombia en condición de local. Y luego tendrá que visitar a Ecuador con la urgencia de subir puntos para escalar posiciones y acercarse a la zona de clasificación.